Más que deportivo es un proyecto de vida, en el cual el deporte está involucrado, por supuesto. Son niños de que, como lo dice el eslogan de la fundación, son cambiando vidas. Pero yo creo que a la hora de involucrarse en ese proyecto, no solamente están cambiando la vida de las personas que están participando ahí, sino también de una sociedad que hoy en día está necesitada de tantas cosas buenas. A lo largo del día o al final del día, yo creo que con este proyecto, en algunos años se van a ganar muchas medallas mundiales, muchas medallas olímpicas, es cierto. Pero que también se van a ganar muchas medallas para la vida. Gracias a la Universidad de Brock, hacemos posible que se haga una investigación, que se realice una investigación, acerca del impacto del programa Hoodlings para desarrollar habilidades para la vida y prevenir la violencia juvenil. Estos resultados han sido de suma importancia, porque hay poca documentación científica que realmente avale qué hace el deporte en las comunidades. Y realmente si genera paz y en qué momento cambia al niño o joven para evitar que se involucre en actos delictivos y realmente vaya siendo un ciudadano de alto rendimiento. El proyecto enlace entre barrios Hoodlings realmente crea un impacto en las comunidades a donde ellos están dirigidos. Estas comunidades actualmente son el asentamiento Las Torres en la zona 7 y la colonia Limón en la zona 18. Y lo que perciben nuestros niños y jóvenes y los padres de familia de estos niños es que es un lugar seguro, que es una opción de vida, que ellos ya no se sienten encarcelados en sus propias casas, sino que realmente ellos tienen un lugar para salir y divertirse y pasarla bien. Pero más allá ellos también perciben que les ha dado un desarrollo en habilidades, en comunicación a nuestros niños y jóvenes. Y el Dr. James Mandigo establecía que esa habilidad para la vida es de suma importancia porque nuestros niños y jóvenes empiezan a resolver conflictos en vez de en armas o en golpes, realmente los empiezan a resolver comunicándose con los demás. Esto ha sido un crecimiento poco a poco. La ilusión es llevar este programa a todas las áreas marginales del país que estén en conflicto para darles una oportunidad de vida a cada uno de los niños y jóvenes. Y más allá, crearles el autoestima para que sus sueños sean más grandes y realmente crean que se puedan convertir en excelentes ciudadanos guatemaltecos. Y este es un proyecto que está dentro del programa general de Una Esperanza para el Deporte Sport Hope del Comité Olímpico Internacional, donde tenemos varios programas a nivel mundial, en Zambia, en Haití, este de Guatemala, que ha sido uno de los más exitosos. Y se trata de eso, usar los valores olímpicos y la educación y el deporte para tener mejores ciudadanos. El deporte es el salvavidas. La diferencia entre caer en una cárcel o ser un profesional y ser un ciudadano verdaderamente positivo y constructivo para la sociedad.